Son de los diámenes Nunca son del todo iguales Ah, que quiere luces, ¿verdad? No comprendo nada Si me quieres más de un mes Que el mar de Dios Y llévame a tapalpa A la ruta de lo inexplicable Nunca física, lunática Yo tan risulta, comática Será que la señal No me ha llegado bien Que te tengo un día A los primeros ¿La grabaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, bien, bien Esos que irían Alrededor de ti Creándote para allá Quiero que conozcas La verdad sobre los días Y pares Dos pequeñas dudas Podrían volverse Gigantes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No escuchar existentes Y no tengo que imaginarte ¿Cómo te voy a encontrar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te voy a encontrar si tú nunca me das? Si tú nunca me das tus coordenadas, dime ¿Cómo te voy a encontrar si tú nunca me das? Si tú nunca me das tus coordenadas, dime ¿Cómo te voy a encontrar si tú nunca me das? Si tú nunca me das tus coordenadas, dime ¿Cómo te voy a encontrar si tú nunca me das tus coordenadas? Si tú nunca me das tus coordenadas, dime ¿Cómo te voy a encontrar si tú nunca me das tus coordenadas?